Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Comienza el día con esta poderosa oración y todo te saldrá bien. Amado Dios, es hermoso vivir en medio de la paz y la alegría que sólo nos da tu provisión y tu compañía. Gracias por mi vida, por la vida de mi familia, por el techo que nos resguarda. Por la ropa que nos viste y por los alimentos que llevas a nuestra mesa. En esta oración quiero entregarte todos mis anhelos para que me ayudes a hacerlos realidad. Porque sólo tú sabes cuánto me esfuerzo cada día para lograr mis objetivos. Y también sabes que algunas veces mi avance se ve interrumpido por obstáculos y dificultades del camino. Padre amado, te suplico que sea tu mano poderosa la que obre en mí y me defienda del enemigo. Me mantenga salvo de la envidia, de la injusticia y que me rodees con tu amor para que no permitas que ninguna palabra de maleficio o acciones de maldad afecten mi porvenir. Por favor, camina siempre delante de mí. Derrumba de mi camino todo obstáculo o impedimento y señálame aquella senda por la cual debo avanzar. Yo confío plenamente en ti y en tus designios. Pues, aunque yo sea pequeño y débil, tú me haces grande y fuerte para vencer los temores y las dificultades. Quiero decirte desde lo más profundo de mi corazón que valoro y disfruto de todas las bendiciones que tú me das. El don de la salud, el aire que respiro, los alimentos que llevas hasta la mesa de mi hogar y la paz que sólo se experimenta en el abrigo de tu sublime presencia. Quiero tener una vida buena y sé que con tu ayuda puedo alcanzarla. Por eso me entrego confiadamente en ti y, aunque haré todo con dedicación y agrado, yo siempre aceptaré tu dirección y tus designios porque sé que tus planes son mucho mejores que los míos. Gracias por escuchar mi oración, amado Dios, y por tus maravillosas promesas. Bajo tu dulce amparo pongo mi vida a mi familia y mis amigos, pues sé que a tu lado nunca nos faltará nada. Por favor, bendícenos, protégenos de todo mal y guíanos por bellos caminos colmados de victoria, propósito, bienestar, salud y abundancia. Y en especial, por favor concédeme lo siguiente que con mucha falta me hace. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Ya no quiero luchar sola con mis fuerzas y es por eso que en esta poderosa oración quiero depositar mi vida y mis necesidades en tus manos. Por favor, muéstrame la puerta final de la carrera que estoy viviendo. Sáname, socórreme y permíteme salir adelante. Ilumíname y ayúdame a reorientar mi vida principalmente en aquellas situaciones que me atormentan. Por favor, pasa tu mano misericordiosa sobre todos mis asuntos pendientes y concédeme una vida feliz y abundante en salud, dinero, amor y bienestar. Por favor, sana toda enfermedad ayúdame a saldar mis deudas permíteme solucionar las diferencias con mis enemigos y concédeme la gracia de alcanzar aquel milagro por el que tanto he orado. Tú me conoces mejor que nadie y sabes que deseo un cambio profundo en mi vida te suplico que me colmes de tu fuerza y tu luz pues solo así podré actuar de manera serena y coherente. Bendice las semillas que planten nuestras manos ayúdanos a cuidar nuestros campos con dedicación y paciencia líbranos del enemigo y danos la dicha de recaudar una abundante cosecha que sea de utilidad para nuestra vida y que podamos compartir con aquellos que más lo necesitan. Señor, tú me creaste de manera fiel a tu imagen y semejanza y me diste la capacidad de soñar y anhelar y es por eso que en esta oración quiero entregarte mi vida y mis ilusiones pues tú me conoces mejor que nadie y también conoces los deseos nobles que alberga mi corazón Amado Dios por favor ayúdame a convertir mis voluntades y proyectos en realidad te suplico que me avives que me impulses y que me acerques a las metas que pretendo alcanzar no permitas que me deje derrumbar por las dudas y la incertidumbre y te ruego que me concedas la fuerza la disciplina y la sabiduría necesaria para construir como un buen arquitecto Por favor concédeme la gracia de una vida productiva y próspera para vivir a gusto para apoyar a mis seres queridos y para ser un humilde instrumento de tu obra Dame la sabiduría y templanza para entender que las grandes conquistas requieren de grandes esfuerzos que atrás de cada dificultad siempre se esconde una oportunidad y que tus mayores bendiciones están reservadas para aquellas personas que cada día dan lo mejor de sí mismas y nunca se doblegan frente a la adversidad Tú me hiciste una buena persona capacitada y llena de talentos Hoy asumo mi responsabilidad para multiplicar esos talentos en beneficio mío y de los demás Señor hoy voy a firmar un compromiso contigo Cada día entregaré mi mejor esfuerzo en cada jornada avanzaré hacia mi meta y aunque no pueda dar grandes pasos mi responsabilidad será nunca dejar de avanzar Amado Dios Gracias Gracias por escuchar mi oración Gracias por la seguridad y la confianza que sólo se alcanza en Tu compañía Y gracias porque sé que Tú me darás esa energía divina que mueve motive y me ayuda a ser una persona resulta exitosa y perseverante Por favor acompáñame en cada día en cada jornada y permite que mi camino sea lleno de triunfos milagros bienestar y bendición En el nombre de Tu Hijo Jesús Amén Que tengas un bendecido día bajo la protección del Todopoderoso Y si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela con tus seres queridos Y si me quieres comentar qué has sentido al escucharla me sería muy grato poder leerlo en los comentarios No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa Nos reencontramos mañana en un próximo video Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer Dar las gracias siempre trae bendición Oración poderosa de devoción a Dios Come miel hijo mío porque es buena el panal endulzará tu paladar pues así es la sabiduría para tu vida si la encuentras tendrás futuro y tu esperanza no se quebrará Proverbios 34 13 14 Antes de comenzar relájate y concéntrate en todo lo que quieres lograr hoy y escríbelo debajo en los comentarios para que se haga realidad Amado Dios hoy como en cada nuevo amanecer me acerco a ti con una inmensa gratitud y devoción gracias por haberme creado con la libertad de elegir mi vida dame la dicha de tener hoy un día tranquilo pleno próspero y abundante hoy quiero decirte gracias Dios mío por un día más de vida y por todas las bendiciones que tú me das gracias por todas las maravillas que has creado para mí gracias porque en la abundancia y en la escasez tú eres mi sustento y mi gran apoyo el día de hoy me declaro en victoria sobre todo obstáculo carencia desgracia enfermedad falta de fe y esperanza las dificultades y las circunstancias negativas no tienen no tienen ningún poder sobre mi vida porque tú Señor Jesús estás conmigo y eres el vencedor tú tienes el poder de sacar fuera de mi vida todo lo que está mal permíteme tomar las decisiones desde la bondad para que así mis actos sean agradables a ti ayúdame a orar con buenas intenciones que nazcan desde lo más profundo de mi ser permíteme ser una persona justa y haz que aquellos que se acerquen a mí también pueden experimentar un poco de tu divina presencia hoy saldré lleno de fe y esperanza a encontrarme con todo lo bueno que tú amado Dios tienes preparado para mi vida porque confío en tus planes y en tu obra perfecta todos mis triunfos y todas mis victorias de hoy y de cada día serán en tu glorioso nombre Señor porque sé que tienes para mí grandes bendiciones el día de hoy te pido que me ayudes a ser valiente a vivir en libertad ayúdame a vivir sin estar atado a lo que no puedo tener porque más grande e importante que tú no hay nada dame la capacidad de ver mucho más allá de los límites y captar todas las posibilidades que la vida me da sé mi impulso mi Padre Dios sé quien anima mis pasos y mantenga encendida la esperanza en mi corazón sé muy bien que tu tiempo es perfecto confío en tu visión y acepto lo que envías a mi vida hoy te imploro que al igual que ayer me envíes tu bendición para que nada me falte ni tu protección ni tu amor verdadero guíame en las situaciones que enfrentaré hoy para que cada una de ellas me permita recibir los aprendizajes para mi alma deseo que esta vida sea para crecer espiritualmente y alcanzar el reino de los cielos dame el don de escuchar los mensajes que bajan del cielo que se me presenten con claridad los mensajes y las enseñanzas que cada situación me regala y sobre todo guía mi entendimiento para aumentar mi conocimiento en ti mi Dios pues tú tienes el poder de repararlo todo sé que las situaciones difíciles sean mi trabajo en mi casa o en mi familia tienen solución si logro cultivar la paciencia y la esperanza necesaria para superar los malos ratos llena mi vida de la presencia del Espíritu Santo para aumentar cada día el conocimiento de los cielos y que la conexión con la esencia divina sea el vínculo de intimidad más profundo en mi vida y así mi fe y devoción a Dios sean inquebrantables desde mi corazón puedo conectarme contigo y tú con mi espíritu gracias por este regalo tan grande Padre Celestial porque tú y yo somos uno te amo y celebro la conexión de cada uno de mis días gracias por abrirnos los ojos del alma al entendimiento divino ayúdame siempre a diferenciar el bien del mal y que mis decisiones me acerquen a ti a tu reino hoy pido tu guía celestial para que pueda percibir y registrar a los que me rodean deseo que mis relaciones se den a partir del amor de la confianza y el equilibrio entre el dar y el recibir concédeme por favor que goce de buena salud aleja los accidentes los peligros y la enfermedad protégeme de las injusticias de los enemigos y los males defiéndeme en toda mala situación aleja de mi hogar y trabajo todo lo malo y líbrame de toda envidia violencia rencor y malicia te doy gracias padre amado por todo lo que me das desde lo material hasta lo más sutil gracias por mi vida y la de mi familia por toda la vida del planeta por aquellos con quienes convivo a diario desde el momento en que me pongo de pie hasta que me voy a dormir es hermoso vivir con la paz y la confianza que da tu presencia y tu compañía hoy declaro que tu amor y bendición está sobre mi día en mi vida y en la de mi familia y que cada día de esta semana una nueva sorpresa un nuevo detalle de tu amor me mostrarás gracias señor por cada uno de los instantes que compartí con mi familia con mis amigos con mis amigos porque me diste salud trabajo un techo donde descansar pusiste alimentos en mi mesa y nos acompañaste en el cumplimiento de cada una de nuestras obligaciones que todos mis propósitos puedan cumplirse para gozar de prosperidad amor y salud para que pueda lograr todas mis metas y haga realidad mis sueños además te imploro padre que puedas concederme la petición que tanto te he pedido escucha todas mis súplicas señor mío y otórgame la sabiduría que necesito para comprender los planes que tienes para mí y para elegir siempre el camino correcto que esta semana vea caer toda tu gracia sobre nosotros y estemos libres de cualquier acción del mal que grande que eres Dios que bueno es estar contigo que bien se siente abrirte el corazón y lo llenes de tu presencia maravillosa y poderosa tú eres maravilloso amado Dios siempre eres fiel y haces brillar tu sol para que llene mis días de bienestar y alegría por eso termino esta oración llena de ilusión llena de ilusión pues estoy seguro estoy segura que tú siempre me escuchas y serás cumpliendo tu espléndida palabra en mi vida en el nombre de tu hijo Jesús amén si esta oración te trajo paz por favor dale una manito arriba al video y compártelo con alguien que quieras mucho también puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer oración muy milagrosa jesucristo para problemas graves difíciles y urgentes glorificado seas jesucristo que una unión del padre y del espíritu santo en todo sitio y todo tiempo existes tú dulce jesús eres mi salvación mi luz mi esperanza tú me das consuelo paz y tranquilidad y cuando estás a mi lado todo es más fácil por ello te suplico hagas llegar a mí tus bendiciones y me concedas el auxilio que ahora tanto necesito perdona si te he fallado alguna vez perdona mis errores y faltas y gracias por lo que me has dado y no he sabido apreciar gracias por tus desvelos y cuidados gracias por protegerme y auxiliarme cuando lo necesito y por estar presente a la hora de la dificultad divino maestro tú que inculcabas a tus discípulos que es preciso orar sin desfallecer haz que mi fe no decaiga que sea digno de recibir tu bondad y asistencia y me vea libre de todo lo que perturba mi vida me refugio en tus brazos y pido me recibas y comprendas extiende hacia mí tu milagroso poder y haz que mi vida pueda ser mejor y sin tanta aflicción y aunque sé que es muy difícil lo que deseo dejo esta humilde petición ante ti para que tú se la presentes al Padre Todopoderoso a continuación decir con mucha fe lo que se quiere conseguir seguir mi muy amado Jesús mi amigo y hermano eres el único que puede consolarme eres el único que puede reconfortarme en esta adversidad que me ha tocado vivir y de la cual no sé salir sin ayuda tengo plena confianza en que recibiré favorable respuesta y mis penas y necesidades en breve serán remediadas Jesús mi maestro y pastor no te olvides de mí yo te prometo no olvidarme de ti pues tú eres quien me da fuerza en la debilidad y alegría cuando me siento triste y sin aliento Jesús amado pido con fervor tu misericordia infinita dame salud amor y felicidad trabajo y prosperidad pero sobre todo lléname de tu divino amor que sea ese amor el móvil de toda mi vida espiritual que siguiendo tu ejemplo sepa enseñar y hacer entender la belleza y verdad de tu doctrina la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu caridad jesucristo jesucristo dios redentor mío acepta mis ruegos y ten misericordia de mí vuelve hacia mí tu rostro y dame tu paz jesucristo tú que eres camino luz y vida tiéndeme tus amorosos brazos y ven sin tardar a mí dame tu auxilio y haz mi corazón semejante al tuyo amén amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén 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 padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén 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 Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén 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 gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén amén esta oración la puedes hacer durante cinco días seguidos debajo de la descripción te la dejo por escrito para que puedas volver o escribirla y volverla a repetir cuantas veces sea necesaria si te ha gustado el video por favor compártelo suscríbete al canal y recuerda de siempre difundir la palabra palabra oración para pedir éxito abundancia económica bendiciones y protección en el negocio oh Señor nuestro que estás presente en nuestras vidas y con esplendidez te ocupas de todas las criaturas oh Dios Padre Celestial que con amor nos envías tu luz y eres quien nos protege de día y de noche te adoramos con humildad y amamos de corazón te agradecemos los favores dispensados y con toda esperanza te pedimos nos des auxilio divino para que podamos salir de todo lo que nos aflige depositamos en tus buenas manos nuestra total confianza nos ponemos bajo tu sombra poderosa pues sabemos que así podremos vivir seguros y tranquilos te pedimos seas tú nuestro guía nuestro refugio nuestra fuerza y nuestro bienhechor Padre Santo mira benignamente a este negocio y a cuantos trabajamos y dependemos de él por favor vela por nosotros protégenos y auxílianos no permitas que seamos infelices si ves que estamos perdidos y nos falta aliento aclara nuestros caminos y endereza nuestros pasos si ves que la enfermedad nos hace sufrir envíanos salud y alivio aleja el dolor y el sufrimiento si ves que las necesidades económicas nos agobian mándanos más trabajo más clientes y ganancias haz Señor que tengamos éxito y nuestras finanzas se saneen si ves que si ves que el provenir nos inquieta y los problemas y dificultades nos intranquilizan por favor pon a nuestro alcance la mejor solución Padre poderoso si ves que el enemigo nos acecha y las envidias las difamaciones y las malas personas nos están causando pérdidas y detienen nuestro avance libéranos y no nos permitas que recibamos maldad te ruego ahuyentes todo lo que daña mi negocio todo lo que perjudica nuestro trabajo y bienestar todo lo que no deja que lo bueno entre en este negocio todo lo que hace que no podamos abundar en dinero y nos hace perder el sueño y sosiego y estabilidad oh Dios majestad infinita Padre nuestro te amamos y en ti confiamos y por el amor que sabemos que tienes a tus hijos te pedimos auxilio en nuestras aflicciones te suplicamos seas compasivo con nosotros y nos concedas este especial favor a continuación hacer la petición con mucha fe Padre ten piedad de nosotros concédenos la ayuda que con inmensa fe te hemos solicitado haz que en breve veamos cumplidos nuestros deseos y danos sabiduría amor y esperanza danos tu bendición y permanece siempre con nosotros así sea la bendición de Dios descienda sobre este negocio y sobre los que trabajamos en él y la gracia del Espíritu Santo nos santifica a todos el santísimo y dulce nombre de Jesús en el que está toda la salvación derrame copiosamente salud y bendición sobre este negocio y sobre todos los que dependemos de él la santísima virgen y madre de Dios cuide a todos con su maternal protección y nos libere a todos de los males del alma y del cuerpo la poderosa intercesión de la bienaventurado San José dé a nuestros trabajos prosperidad y triunfo y muchos méritos a nuestros sufrimientos los ángeles de la guarda protejan y alejen a cuantos hay en este establecimiento de las acechanzas del maligno enemigo y nos conduzcan por las mejores sendas descienda sobre nosotros la bendición de Dios del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y permanezca siempre con nosotros así sea a continuación rezaremos tres Padre nuestros y tres glorias Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eran el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eran el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén la oración y los rezos se hacen durante tres días seguidos es mejor hacerla en el mismo negocio por la mañana antes de abrir al público si te ha sido de ayuda este video por favor dale un me gusta compártelo también puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda de siempre difundir la palabra la palabra la palabra muy buenos días hermanos y hermanas Jesús nos enseña a recuperar nuestra paz interior confía en el Señor y haz el bien habita esta tierra y sé fiel deleítate en el Señor y Él te dará cuanto pidas encomienda tu camino al Señor confía en Él y Él actuará hará que como una luz resplandezca tu justicia como el mediodía tu derecho descansa en el Señor y pon en Él tu esperanza no envidies a quien prospera a quien no para de tramar intrigas no te enfurezcas no te enojes no te exasperes que harás mal Salmos 37 3 8 por favor búscate un lugar tranquilo relaja todo tu cuerpo y pídele a Dios todo lo que quieres para hoy Jesús mío amor infinito que colmas nuestras almas Rey de la gloria triunfador del pecado y de la muerte que en unión del Padre y del Espíritu Santo en todo tiempo existes en todo lugar estás para hacer que nuestras vidas sean más fáciles y dichosas ven a mí llena mi corazón de humildad y de pureza para poder ser digno de tu enorme sacrificio fortalece mi cuerpo y espíritu con tu piadosa mirada dame descanso y sosténme fuertemente en tus brazos y recíbeme hoy y siempre en tu adorable corazón hoy quisiera entregarte a ti todos mis problemas para que puedas quitar de mi vida la desesperanza la frustración los miedos y los malos pensamientos Señor sé que tú me puedes ayudar y podrás darme la paz que necesito en mi vida actúa en mi espíritu y en mi corazón para que me des alegría en los momentos de angustia y tristeza quita mis pesadas cargas y pon en su lugar la dicha la alegría y nuevas y mejores oportunidades para alcanzar la verdadera felicidad hoy dejo mi vida en tus manos para que seas tú quien abra caminos en mi vida caminos de dicha y bendición para que tu luz se irradie sobre mi rostro y me cubras con tu plena felicidad Señor Jesús permíteme estar alerta ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre pues tus sabios consejos son el norte que mi vida necesita gracias también por proteger a las personas que amo y caminar con ellas llevándolas por sendas de amor y bienestar quiero en este día dejar todo lo malo atrás aquello que alguna vez me causó dolor las decepciones que he sufrido las heridas del pasado mis lágrimas y aquellos recuerdos que quiero borrar todo eso ya forma parte de mi pasado y te lo entrego a ti misericordioso Señor libera mis caminos de todo impedimento que me dificulte alcanzar mis metas libérame de las personas malintencionadas y aléjame de todo aquello que borre la sonrisa de mi rostro yo creo en ti mi adorado y buen Jesús y te pido perdón por todas aquellas veces en las que te he fallado en las que te he decepcionado sé que he cometido errores pero te pido que me ayudes a no volver a cometerlos dame una nueva oportunidad para ser feliz porque tú eres mi esperanza tú eres quien va delante de mí con sabiduría y entendimiento en ti bendito Señor están puestas mis esperanzas y todos mis anhelos quiero entregarte en este día mi destino lo dejo desde ahora todo en tus benditas manos porque sé que tú siempre vas a estar a mi lado acude en mi auxilio rompe todas las barreras limpia mis caminos para que no me falte salud trabajo y la felicidad en cada aspecto de mi vida para que toda mala circunstancia sea solo pasajera y pueda bendito Señor alcanzar la dicha y la prosperidad que tanto anhelo y necesito camina por mi casa amado Jesús y llévate toda preocupación estrés enfermedad y tristeza que pueda llegar a ver pasa tu luz como fuente de agua viva por mi hogar ilumina y guía cada miembro de mi familia cólmanos de muchas bendiciones hoy y cada día de nuestras vidas y oriéntanos para complacer tu voluntad hoy seré feliz expulsaré de mi espíritu todo pensamiento negativo me sentiré más alegre que nunca no me lamentaré de nada y toda esa energía de felicidad la transmitiré a mi familia para que todos nos contagiemos de ella y la paz la armonía y el amor reine en nuestro hogar hoy seré dueño de mis sentimientos de mis nervios y de mis impulsos para triunfar tengo que tener dominio de mi mismo hoy trabajaré alegremente con entusiasmo y pasión haré de mi trabajo una diversión comprobaré que soy capaz de trabajar con alegría disfrutaré mis pequeños triunfos y dejaré de pensar en los fracasos hazme pequeño y humilde para dejarme sorprender por ti abre mi corazón para poder comunicar al mundo la buena nueva de tu misericordia ven a mí cuando menos lo esperé aparece cuando no lo tenía previsto hazte un hueco en mi jornada déjate oír en la palabra de un ser cercano en la sonrisa de un ser querido en el trasluz de una mirada de alguien que quiero en la llamada de ayuda del prójimo en tu palabra siempre nueva que aparece en cualquiera de las páginas de los evangelios que mi alma solo se llene de bendiciones y para ello te pido claridad en mi mente y en mi alma para poder ver lo bueno en todos y en todo haz Señor que incluso escuchando las calumnias no sea afectado por ellas por favor no dejes que salgan maldades de mi boca recuérdame cada mañana la importancia de compartir contigo un tiempo a solas despiértame en cuerpo y espíritu todos los días con el deseo de encontrarme contigo y escucharte decir palabras de afirmación y seguridad libérame de sentimientos de odio resentimiento amargura falta de perdón para poder amar como tú amas porque el amor es el principio vital de la luz quiero tener esa hermosa luz sobre mi vida para entender los misterios de tu corazón y manifestarlos como lo hiciste tú mi Señor Jesús sorpréndeme Señor cuando salga de mi corazón alegría pensamientos hermosos sentimientos amables afectos bonitos sentires bondadosos o ternura de misericordia que no son más que tu presencia en mí hazme ver Señor que detrás de todo estás presente tú el Dios hecho hombre te pido que me des bondad y sabiduría para vivir plenamente el presente que es donde la vida sucede y no perderme en pensamientos del ayer ni en el mañana que es tan incierto para que de este modo pueda vivir una vida libre de rencores y ansiedad por favor dame la dicha de tener un alma noble que pueda amar sin límites ni medida pues el amor es lo que le da sentido a la existencia ayúdame a afrontar este día con optimismo y cumplir con cada una de mis obligaciones con una sonrisa hoy te pido que mires mi vida mi hogar y la vida de las personas que amo por favor acércate a nosotros líbranos de todo mal y permítenos salir adelante en tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús amén que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer en la cena odia jungle odia jungle odia jungle Audio 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 Jungle Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Uriah Chancur 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 Uriah Chancur